Bienvenidos a otro emocionante vídeo donde nos sumergiremos en el mundo de BTS, en particular en la conmovedora historia de V y su adorable mascota, Jeontan. Prepárense para un viaje lleno de emociones, amor incondicional y un poquito de nostalgia. ¡Vamos allá! Imaginen esto, es una tranquila tarde en Corea del Sur. El sol se está poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. En algún lugar, en una base militar, un joven soldado mira su teléfono con añoranza. Este no es un soldado cualquiera. Es V, también conocido como Kim Tae-jung, uno de los miembros más carismáticos y queridos de BTS, el grupo de K-pop que ha conquistado el mundo. Pero en este momento, V no está pensando en conciertos llenos de estadios ni en canciones que rompen récords. No, sus pensamientos están con un pequeño amigo peludo que lo espera en casa, Jeontan, su adorable perrito. Antes de sumergirnos en los detalles de esta historia que ha hecho llorar a ARMY en todo el mundo, hablemos un poco sobre el servicio militar en Corea del Sur. Como muchos de ustedes sabrán, en Corea del Sur el servicio militar es obligatorio para todos los hombres jóvenes. Incluso las superestrellas como los miembros de BTS tienen que cumplir con este deber patriótico. Para V y sus compañeros de BTS, esto significa poner en pausa sus carreras musicales, alejarse de los escenarios y de sus fans y servir a su país. Es un sacrificio enorme, especialmente cuando están en la cima de su carrera. Pero también es una muestra de su compromiso y respeto por su nación. Ahora, imaginen lo difícil que debe ser para V estar lejos no solo de sus compañeros de banda y de ARMY, sino también de su familia y de su querida mascota, Jeontan. Para aquellos que no lo saben, Jeontan es un adorable perrito de raza pomerania que ha robado el corazón de V y de ARMY por igual. V adoptó a Jeontan en 2017 y desde entonces, este pequeño peludo se ha convertido en una parte integral de la vida de la Idle. Hemos visto a Jeontan en fotos, vídeos e incluso en transmisiones en vivo de V. La conexión entre ellos es evidente y es algo que ARMY ha llegado a amar y apreciar profundamente. Y es precisamente esta conexión la que hace que la reciente publicación de V en Instagram sea tan conmovedora. El 11 de julio, V compartió una foto del con Jeontan. La imagen en sí ya es suficiente para derretir corazones. V sosteniendo a Jeontan, ambos mirando a la cámara con esos ojos que parecen hablar. Pero es el mensaje que acompaña a la foto lo que realmente ha tocado el corazón de ARMY. Te extraño, Tani. Tres simples palabras que encapsulan tanto amor, tanta nostalgia. Es un recordatorio de que incluso las superestrellas como V tienen momentos de vulnerabilidad, de añoranza por las cosas simples de la vida, como abrazar a su mascota. Pero la historia no termina ahí. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron algo más en la publicación. V había etiquetado una canción llamada Slay Pink Dog. Esta elección no es casual. La canción habla sobre el amor entre una persona y un animal, reflejando perfectamente la relación entre V y Jeontan. Ahora, tomemos un momento para apreciar lo que esto significa. En medio de su servicio militar, con todas las responsabilidades y desafíos que eso conlleva, V encuentra el tiempo para conectar con ARMY y compartir este momento tan personal. Es un testimonio de su dedicación a sus fans y de cuánto valora esta conexión. Pero también es una ventana a la vida de una idel durante el servicio militar. A menudo, vemos a las estrellas del K-pop como figuras casi míticas, siempre perfectas, siempre sonrientes. Pero publicaciones como esta nos recuerdan que son seres humanos como nosotros, con sentimientos, añoranzas y momentos de nostalgia. Para ARMY, ver a V extrañar a Jeontan es agridulce. Por un lado, es desgarrador saber que está lejos de su querida mascota. Pero por otro lado, es un recordatorio del quinto que conoce Niaman, un joven sensible, cariñoso, que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Y hablando de emociones, ¿podemos tomarnos un momento para apreciar la relación especial que existe entre las personas y sus mascotas? Para muchos de nosotros, nuestras mascotas son más que animales, son miembros de la familia. Nos aman incondicionalmente, están ahí en nuestros momentos más felices y más tristes, y a menudo entienden nuestras emociones mejor que nadie. Para V, Jeontan claramente ocupa un lugar especial en su corazón. A lo largo de los años, hemos visto como el pequeño Tanya ha crecido junto a V. Lo hemos visto en fotos de Bugs Tye, en vídeos caseros, incluso en algunas apariciones sorpresa durante las transmisiones en vivo de V. Jeontan se ha convertido en una especie de mascota no oficial de ARMY, amado casi tanto como los propios miembros de BTS. Ahora, imaginemos por un momento cómo debe ser la vida de V en el ejército. Los días probablemente están llenos de entrenamiento, rutinas y nuevas responsabilidades. Es un cambio drástico de la vida de una superestrella del K-pop. En medio de todo esto, los pequeños recordatorios de casa, como una foto con Jeontan, deben ser un consuelo enorme. Y no olvidemos que V no es el único miembro de BTS que está pasando por esto. Actualmente, todos los miembros están cumpliendo con su servicio militar o se están preparando para hacerlo. Es un periodo de transición para el grupo y para ARMY. Pero momentos como este, donde V comparte algo tan personal, ayudan a mantener viva la conexión entre los miembros y sus fans. Hablando de conexión, ¿no es increíble cómo las redes sociales nos permiten ser parte de estos momentos? Hace apenas unas décadas, los fans tendrían que esperar meses, incluso años, para tener noticias de sus ídolos durante el servicio militar. Ahora, con una simple publicación en Instagram, V puede llegar a millones de fans en todo el mundo, compartiendo un pedacito de su vida y sus sentimientos. Pero volvamos a Jeontan por un momento. Este pequeño perrito ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes en la carrera de V y BTS. Ha estado ahí durante la preparación de álbumes, antes de conciertos importantes, en momentos de celebración y en momentos de descanso. En cierto sentido, Jeontan es como un símbolo de la vida normal de V, un ancla a la realidad en medio del torbellino de fama y éxito. Y ahora, mientras V cumple con su deber patriótico, Jeontan espera pacientemente en casa. ¿Se preguntarán los perros dónde están sus dueños cuando están lejos por mucho tiempo? ¿Entenderá Jeontan por qué V no ha estado en casa últimamente? Son preguntas que no podemos responder, pero que seguramente pasan por la mente de V mientras mira esa foto con nostalgia. Para ARMY, ver a V extrañar a Jeontan es también un recordatorio de cuánto extrañan ellos a V y al resto de BTS. El grupo está en un hiato mientras los miembros cumplen con su servicio militar, y para los fans, este periodo se siente como una larga espera. Pero publicaciones como esta les recuerdan que los miembros de BTS siguen ahí, que siguen pensando en sus fans y compartiendo pedacitos de sus vidas con ellos. Es fascinante pensar en cómo una simple foto y un breve mensaje pueden generar tantas emociones y reflexiones. Desde la relación entre humanos y mascotas hasta el deber patriótico, desde la vida de una superestrella hasta los momentos de vulnerabilidad y nostalgia, esta publicación de V toca muchos temas profundos y universales. Y no podemos dejar de mencionar la canción Nestle Pink Dog que V etiquetó en su publicación. La elección de esta canción no es casual. Las letras hablan del amor incondicional entre una persona y su perro, de la lealtad y el consuelo que brindan las mascotas. Al elegir esta canción, V no solo está expresando cuánto extraña a Jeontan, sino también cuánto valora y aprecia la relación especial que tienen. Esta publicación también nos recuerda el poder de la música para expresar emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. V, como artista, entiende esto mejor que nadie. Al asociar una canción con su mensaje, está añadiendo otra capa de significado y emoción a su publicación. Ahora, pensemos por un momento en lo que significa para V compartir algo tan personal con sus fans. En un mundo donde las celebridades a menudo mantienen una fachada cuidadosamente construida, V elige ser vulnerable y auténtico. Muestra su lado humano, sus emociones reales, y esto solo fortalece el vínculo que tiene con ARMY. Esta autenticidad es una de las razones por las que BTS ha logrado conectar tan profundamente con sus fans. No son solo artistas talentosos, son personas reales con emociones reales, y no tienen miedo de mostrar eso al mundo. V, con esta simple publicación, está continuando con esa tradición de honestidad y apertura emocional. También nos recuerda la larga historia de Aiden. Es coreano sirviendo en el ejército. Es una parte única de la cultura del K-pop, donde vemos a estas superestrellas poner en pausa sus carreras en el pico de su fama para cumplir con su deber patriótico. Es un sacrificio enorme, pero también es algo que los fans llegan a respetar y apreciar. Para V y el resto de BTS, este periodo de servicio militar es un momento de crecimiento personal y de reflexión. Lejos de los escenarios y las luces, tienen la oportunidad de experimentar una vida diferente, de conectar con sus raíces y de servir a su país de una manera completamente nueva. Y mientras V sirve a su país, Yehontan espera pacientemente en casa, como un símbolo de todo lo que V volverá a tener cuando termine su servicio. Es un recordatorio de que, no importa cuán lejos vaya o cuánto tiempo esté ausente, siempre habrá un hogar esperándolo. Para ARMY, esta publicación es como un abrazo virtual de V. Es su manera de decir estoy aquí, los extraño y estoy pensando en ustedes. Es un recordatorio de que, aunque físicamente esté lejos, emocionalmente sigue conectado con sus fans. En conclusión, lo que podría parecer una simple publicación en Instagram es en realidad una ventana a la vida y el corazón de V. Nos muestra su lado humano, su amor por Yehontan, su conexión con ARMY y nos recuerda que incluso las superestrellas tienen momentos de nostalgia y añoranza. Así que, queridos ARMYS y amantes de BTS, la próxima vez que extrañen a V o a cualquier otro miembro del grupo, recuerden esta publicación. Recuerden que ellos también los extrañan, que piensan en ustedes y que están contando los días para volver a estar juntos. Y quien sabe, tal vez la próxima vez que veamos a V, estará sosteniendo a Yehontan en sus brazos, con una gran sonrisa en su rostro, listo para crear más música increíble y momentos inolvidables con ARMY. Hasta entonces, sigamos apoyando a V y a todos los miembros de BTS mientras cumplen con su servicio militar. Y por supuesto, mandemos mucho amor a Yehontan, quien seguramente está esperando ansiosamente el regreso de su querido dueño. ¿Qué piensan ustedes de esta publicación de V? ¿Los hizo llorar tanto como a nosotros? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden darle like y suscribirse si quieren más contenido sobre BTS y el mundo del K-pop. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!